Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Pues bien, básicamente ya subí un vídeo, lo que pasa es que claro, quién se iba a pensar que iba a venir todo este evento y demás Y la verdad es que las fechas que vamos a dar ahora pues son las que en principio creemos que van a ser las oficiales Y es que el bombardeo al nexo llegará a los servidores oficiales el 22-23 de julio, ¿de acuerdo? Cuando esperamos y creemos que va a llegar este parche, a no ser que pase algo extraño Este será el parche cuando llegará en el servidor oficial Así que vamos a ver qué tal y también vamos a comentar algunas cosillas interesantes que creo que os pueden servir Aparte de pues cómo se desenvuelve Lilia en bombardeo al nexo Es que por ejemplo ya sabemos que los drops van a llegar y van a estar activos esta próxima semana En el servidor, bueno, realmente es solamente para la LCS Es decir, que creemos que en Europa todavía, en la LEC no estará Pero simplemente viéndolos desde cualquier parte del mundo pues vamos a poder obtener esas recompensas de drop Que como ya sabéis pues van a llegar ahora parece en formas de cartitas y demás Pues que seguramente las vamos a poder canjear por skins o por fragmentos de skin mejor dicho Vamos a tener también esencias azules Y posiblemente eso sea en un futuro una motivación para implementar algunos cambios, ¿de acuerdo? Vamos a meter aquí, vamos a intentar meter aquí y pitestear, ¿no? Cómo va Lilia en este modo del bombardeo al nexo que creo que está bastante fresco Está muy fresco diría yo ¡Ay! He fallado el smile, loco Es que realmente, eh, eh, los ¿Se muere? Sí Let's go Y este debería Bueno, lo que pasa es que está su guardián aquí, ojito Oh, wow ¡Oh! ¡Vaya tochazo me ha pegado el guardián, loco! ¡Ay, diablo! Vamos, vine ¿Por qué no lo ha estampado? ¡Ay! La va a reventar el guardián El guardián es que pega muchísimo ¿Vale? Que esto es una de las novedades Que... Que tenemos incluidas en... En el bombardeo al nexo nuevo ¿De acuerdo? Aquí tenemos un guardián Y aquí ellos pues tienen otro guardián Básicamente lo que les impide o te pone más difícil Es el acceso a la jungla, eh, rival Pero está bastante guay Yo sinceramente os lo digo Me parece que el evento, wow, ha reventado Ha implosionado El evento esta tiene muy buena pinta El bombardeo al nexo Tengo muchísimas ganas de que salga Porque sinceramente pienso Que actualmente es el mejor modo de juego que hay en League of Legends A ver, yo sé que hay muchos defensores de Urf Y Urf pienso que está muy bien Pero la verdad es que también pienso que Urf está ya un poquito repasado ¿No? Repasado Así que vamos a ver También quiero que me comentéis que os parece Lilia También la vamos testeando un poquito en modo de juego Que no sea en partida normal Aunque como ya sabéis, pues... Este tipo de cosas Suele ser más acelerado Y puede distendir un poquito más de la realidad, ¿no? De lo que realmente a lo mejor pueda dar la propia Champions Lo que sí me mola de Lilia es la capacidad de movimiento que tiene, tío ¡Se mueve como un demonio! ¡Como un demonio! Vale, le enchufamos ahí Sigo maxiando nuestra pequeña ADBB ¡Oh, qué buena el set, tú! ¡Qué buena! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, guau! Nos vamos a morir aquí ¡Oh, no! ¡Nos hemos salvado por el evento, loco! ¡Nos hemos salvado por el evento, chaval! Menos mal Lo que pasa es que como sacamos con esta vida... No, yo creo que no No, sí que nos recupera Vale, vale, vale Eso sí, también tenemos nuevos modos en el... En el nuevo Nexus Blitz Han metido como diferentes modalidades Diferentes minijuegos Tenemos este Tenemos también el de... El de matar a la Soraka Que, pues bueno, está bastante divertido ¡Wow! Nos ha tocado contra otra Lidia Y contra... Y contra el Vainas del... Zag Fijaos el daño que aplica, tú Deberíamos de matar a la Lidia primero, eh ¡Jolines! La Vainé, loco ¡O Vainé! ¡O Vainé! ¡Buenísima! ¡Grande, mi Vainé, loco! Yo me metí ahí He dormido al Zag Le he podido aplicar muchísimo daño Y hemos conseguido ganar la ronda Con lo cual, creo que ya nos llevamos el... El eventito Porque hemos ganado la primera ronda Y la segunda Así que... Ya supongo que será un poquito de lo que... Marque Lux Que se enfrenta al Corquito Y yo creo que lo va a one-shotear con la R ¡Pum! ¡Oh! A lo mejor no, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Vamos, Lux! ¡Oh! Como siga comiéndose cosillas ¡Ojo, ojo! ¡Ojito, ojito! ¡Un ataque básico! ¡Grande! ¡Madre mía! ¡3-0, eh! Me he muerto yo, pero la hay cabonovo ¡Ja, ja! Vale, pero tenemos... Tenemos el... El evento y tenemos los ganchitos de Blitzcramp ¿Qué son los ganchitos de Blitzcramp? Para la gente que no sepa cómo va Nexus Blitz? Pues fijaos, los niños torreteros tienen unos ganchos Que cuando venga un enemigo Básicamente se tiran a por él Y lo agarran como si fuese cual Blitzcramp Pero la verdad es que son bastante complicadillos En algunas ocasiones de... De evitarlos Con lo cual está bastante guay Es un buffo A ver, no es el mejor buffo Porque está el del... El del dragón anciano Y hay algunos buffos como el de la tor... El de la carretilla Está también bastante roto Pero no es el peor tampoco Así que me parece guay Me parece bastante chachi Vamos a intentar aquí Voy a meter visión en el... Por aquí Vamos a intentar limpiar junto a la Vayne Madre mía Vayne jungla Madre mía Vayne jungla Perfecto Perfecto La verdad es que la partida va guay Yo no he matado todavía a nadie Pero llevo 6 asisten Así que... This is the worthy babies This is the worthy babies Vale, está aquí el blue Que para mí es gigamente necesario Para poder estar spameando habilidades Como cual... Cervatillo rojo Así que... Eso mis panas Yo tengo muchas ganas De que llegue en... Al servidor oficial Y más con todos los cambios Que... Que estamos teniendo Con todas las skins Con todo Y intentar montar algo Chachi con los subs No sé si os gustaría Que montásemos algún tipo de evento En plan pues... Alguna temática O algo así Cuando salga esto En servidor de live Si tenéis alguna propuesta De más Podéis dejarla en los comentarios Que ya sabéis Que yo siempre Suelo revisar todo tipo de cosas Y creo que puede estar Bastante chulo Vamos a por esta Oh Uy He pesado Duérmete No se ha dormido De ítems Pero... Esto no se los vamos a hacer Ni de broma Liandry hemos detectado Que es core ítem Con... Con Lilia Así que tenemos que rushearlo Sí o sí No hay... No hay más posibilidad Aquí tenemos Tiene al corquito Easy cuadra Dice Madre mía loco Voy a intentar dormir al corco Eh This is the minion Aún así creo que no llegaba Así que... Tampoco lo vamos... Eh Lo engancha Pesadilla Vale Se van a dormir eh Se van a dormir No me lo puedo creer Tío Fijaos la velocidad De movimiento que tengo My little cervatillo Wow Es que ni estaba ahí Realmente era un 3 contra 5 Era un 3 contra 5 Y ahora sale evento Vale El proteger a Soraka El proteger a Soraka Fijaos aquí la tenemos La Sorakilla Que ahora me va a curar a mi Va a curar a mi Soraka Soraka Bot de Soraka Ven y me curas Anda Ahí ahí Muy bien Muy bien Muy bien Grande mi Sorakilla Vamos pelotazo Esta es la misión Esa es Esa era la misión Estábamos encargados Y destinados Loco Que pesados Que pesados ¿Dónde está el bot de Soraka De ellos? Vale Está en el medio Ok Esta Sorakilla Está un poco débil Está un poquito débil Wow Estoy enteando Cual mono Estoy enteando Cual monete Uh Están teniendo Mucha suerte Ellos Están teniendo Mucha suerte Mira 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 Que puñazo Le pega A la Sorakilla Olo La buena Redemption Loco Vale Nuestra Soraka También está bastante full Así que No hay demasiado riesgo Voy a tirar esto Aquí La pelotita Pum Es que no tenemos Ultimate todavía No Vale Le chufamos a la Soraka Ay Vale Mi tío Tío No puedo moverme No me lo puedo mover Vale Eh Tenemos que mantener la calma Mira 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 como cura Que barbaridad Tenemos la ultimate In breve Tío En 5-4 Fijaos como está el bot de Soraka Grande La La Lux La Vayne Hemos ganado El evento El rey poro El rey porrito Pues let's go Let's go Esa El rey porrito Nos va a ayudar aquí Bastante Un poquitín De finamiento Vamos a tirar la bola Podemos dar Uf No podemos dormir a nadie Es que Lo que os dije De la lidia tanque Poquita broma Tío No la descarto En absoluto Creo que esto Es bastante Podemos hacerlo El heraldo Que es como un Nashor Yo creo que Con el set Vayne y demás Puede caer Medianamente Pum Fijaos en el centro La lidia Hace mogollonazo De daño Realmente no estoy teniendo Una partida En cuanto a kill Se refiere Bastante Pues como diríamos No brillante Pero Ojito Porque he participado Muchas kills Vamos a pillarnos El diandri Que es core item Para nosotros Y nos vamos a pillar Venga Vamos a pillar Las de Penetración mágica Vale Claro que está ahí también El guantecillo De Blythe Crank El rey bonito Está abajo Así que vamos a rotar Abajo Y a ver si podemos Llevarnos alguna Alguna kill O al menos A soportear aquí Si puedo meter Pelotazo Que creo que sí Vamos a ver Si te ha modado Aquí Hemos dado Hemos dado Hay gente que se duerme ¿Qué dices? Toma En la boquita La doble chaval Mi 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 El rey porro Toma Chaval La W Que le he metido Madre mía Le he desinstalado El juego loco Grande el rey Grande el rey Es que Hacer el Nashor Eso es lo guay De estos tipos De modos de juego Que se nos volea Super guay Y las partidas Son muy frenéticas No hay tanta estrategia Ni historias Y Buenísima Eh Yo me flasheo Que no quiero Malos rollos con nadie Mi mi El gancho de Blitzcrank Oh oh Vamos a usar la carga Para escaparnos un poquito No vamos a poder Pesado el zack Tío Aguanta como un bicharraco Pero fijaros ahí El rey porro Ahí está haciendo cosas De rey porro Pim pam Pim pam Vale La revienta la Lux Buenísima Buenísima Pues vale chicos Tiene pinta De que vamos a terminar La partida Realmente era un vídeo Por traeros ahí La información De una forma diferente Para que vayáis Aprendiendo cuáles son Las mecánicas del rey porro Y todo ese tipo de cosillas Pero lo dicho Recordad La fecha de lanzamiento Lo de los drops De la LCS Y dadle un buen like Al vídeo Al vídeo Y suscríbete Y demás Así que lo dicho Un placer Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!